Año nuevo a todos, que Dios los bendiga, sí, buen día. Cuesta un poco decir parroquia todavía, ¿no? No, 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 pero está bueno esto, está bueno, está bueno. Bueno, en este lugar tan emblemático y que nos ha emocionado tanto, Carlitos, quienes hemos tenido la posibilidad de participar de este evento, de ese día tan particular para todos, ¿verdad? Sí, 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 es como el latido de un corazón dentro de lo que es el barrio, ¿no? Y son todos estos barrios, y uno lo ha vivido realmente como una fiesta, la alegría, todo lo que Dios nos regala, la cantidad de gente que ha participado, tanto en la parte de la celebración de la elección a parroquia como de templo jubilar, ¿no? Feliz. Feliz, eso es lo que te iba a decir. Bueno, y ahora ya han pasado un par de semanas, y ¿qué lectura hace la gente del barrio? ¿Qué lectura haces vos? De este crecimiento. Alegría de la gente. Eso es, por ejemplo, hasta gente que venían acá, lógico, los años pasan, ¿no es cierto? Y hay mucha gente del barrio, perdón, del centro que se acercaba, y que ya, bueno, con el correr del tiempo no pueden acercarse tanto, y llaman o vienen, han venido para acercarse con la alegría de sentirse, bueno, pertenecientes, ¿no? Integrados a la comunidad y la gente del barrio también, que pasan y se persignan. Es muy lindo todo. Obviamente. Es lindo, Dios cerca. Es Dios cerca, es verdad, qué linda frase. Es una tradición la llegada de los Reyes Magos, y es una tradición también la organización que sale desde aquí. Sí, sí. Reyes es una de las epifanías, ¿no? Que la manifestación del Señor, que ante estos tres personajes tan distinguidos, ¿no? Que uno los reconoce desde la tradición como Reyes de Oriente, o Magos algunos, y con esos tres regalos que le hacen a Jesús, ¿no? Porque es un reconocimiento de verdadero Dios, verdadero hombre y rey, ¿no? De la descendencia de David, por eso oro, incienso y mirra. Y bueno, sí, la preparación está. Uno aprendió algo, de una mamá el otro día aprendió algo, ¿no? Que los reyes, bueno, tienen tanto trabajo que mandan a representantes de ellos también, que son otros reyes. Entonces, bueno, de acá sí se están preparando ya los reyes a los horarios promedios, ¿eh? Decimos que a las ocho y media vamos a estar en Barrio Triángulo, que hemos podido ingresarlos porque siempre nos quedaba ahí también, ¿no? Y ya fuimos a hablar con la gente ahí, que están preparando todo. Yo digo ocho y media, pero esperamos que se haga un poquitito de oscurezca. Y oscurezca, claro, sí, sí, que oscurezca un poco, así que... Pero promedio más o menos, entre ocho y media, sí.